¿Qué tal locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy les voy a traer este video que chulada, me está explotando la cabeza, una decisión bastante difícil de hacer esto es lo que pasa cuando te enamoras de los tenis, tanto que no sabes qué hacer, cómo actuar es como dejarla tóxica y buscarte una nueva bueno, no tanto así, pero bueno, más o menos, sin más ni menos les voy a enseñar estas bellezas que me llegaron el día de hoy recién desempaquetados miren, ya se están casi imaginando R. Jordan 1 Looking Green tremenda belleza, loco, miren para allá ¡Vamos! Y por cierto, loco, si les está gustando los videos, por favor denle like, suscríbanse, compartan, dejen su comentario, especialmente en este video si me gustaría que dejaran su comentario quiero que me, ustedes que saben más que yo de los tenis, quiero que me ayuden a tomar la decisión si venderlos o quedármelos hay un punto a favor por el cual menos quiero quedar y un punto en contra es bastante, bastante difícil loco ah, por cierto, hoy traigo la playerita esta que me acaba de mandar mi camarada Yesby les voy a dejar su canal en la caja de la descripción del video para que vayan y le den suscríbanse a su canal y díganle que loco por los sneakers, quiere hacer un pinche video con él, una colaboración y nos vamos para Nueva York, mijo, el que tenga miedo que se compre un perro bueno, ahora sí, les voy a sacar estas bellezas ahorita que le estaba, que le estaba tomando los videos, acá los recortes les puse en baja luz para que se mire más el detalle ya que te van a explotar la cabeza, te explotan la cabeza de los tenis trae esta etiquetita en cuero bastante, bastante chingona Looking Green bueno, aquí están, estos son los que me están explotando la cabeza el día de hoy me llegaron luego, luego le llamé a mi camarada aquí, mi vendedor estrella que por aquí les voy a dejar su su de este, su Instagram y le dije, hermano empieza a poner la máquina y el dinero a funcionar porque llegaron los tenis y quiero que los vendas mijo, loco, te tengo una mala noticia le dije, ¿cuál? bajaron de precio la madre ¿cómo que bajaron de precio? si, bajaron de precio y cantidad ahorita están en stockers como en 220 dólares y lo que máximo que me puede conseguir mi camarada ahorita son como unos 200, 210 dólares o sea, que nada más mi ganancia sería de unos 20 dólares máximo porque el precio retail de ellos fueron 170 dólares con las taxas y todo fueron 181 dólares los quiero dejar en hielo ¿por cuál es el motivo? porque el material hace mucho tiempo que Jordan y Nike no nos brindaban un material tan premium algo que me super encanta es la terminación del borde del cocido que se me afigura como los Jordan 1 los Jordan 1 Union de Los Ángeles así como el tejido así así la parte de esta cafecita me super mama me encanta eso me fascinó o sea yo sé que tal vez no tengan mucho que ver pero como que como rojo, verde y blanco con las agujetas rojas o sea mi México lo puede gozar el día de la patria pero no es el caso bueno ese es otro tema ok si los pongo en hielo los podía tal vez en un año venderlos alrededor de unos 300, 400 dólares si los vendo ahorita solamente sería una ganancia de 20 dólares realmente el dinero no lo ocupo tanto pero también puede ser la desgracia que como salieron en talla de mujer bajen completamente que bajen a unos 130, 140 dólares y mamaste gallo mamaste se pierde completamente pero lo más chingón de estos tenis como les repito es el material un material bastante bastante premium pongamos este mejor bastante bastante premium en la parte del cuero en la parte de la punta donde están los agujeritos se puede sentir lo el arrugadito del cuero lo bastante premium que es en la parte en la parte de la punta del color verde o sea cuero completamente 100% legítimo así super chingón la antesuela una antesuela retro en color crema que o sea te mama te explota la cabeza estos tenis si hubiera en mi número me los daría se los curos me los daría una calidad super perra la parte de la suela en color negro en la parte del del de art jordan winds lo pueden ver en color rojo o sea una combinación les digo como que no sé algo algo de lo de mexico así como que no sé en mi día paniqueadas que me doy solo en la parte de atrás un pedacito en rojo y blanco en la lengüeta no viene en cuero esta vez solamente viene en una etiqueta normal con el art jordan una cosa más el art winds viene no viene bordado nada de eso solamente es como impreso pero aquí se puede ver la calidad del material o sea un material super super a fuego super mamalón trae tres pares de agujetas una en color verde una en color rojo y una en color negro algo que no me gustó de ellos sinceramente es el sushi de nike es en color negro pero es es plástico es como un tipo plástico no sé algo así si lo hubieran puesto en cuero o sea fuera la mamada no los vendo ahí si no los vendo pero esto es el detalle por el cual me hace pensar que van a caer de precio por el puro sushi de nike que no no me late tanto y siento que no le late tanto a los consumidores otro detalle super a fuego super chingón es esto locos que o sea esto me mama les digo esto usted ni me tiene explotada sin cada cabeza que digo están super perros miren la parte de la plantilla se me figura como tipo triplay es un detalle que uno le debe de agradecer a estos cabrones de jordan y de nike que le están metiendo empeño hace tiempo que no miramos esta calidad cuando yo compre los que me gané estas bellezas todas pueden oler a nuevo no me los he quemado todavía cuando compre estas bellezas no tienen nada de eso no tienen nada de ese estilacho y como que si si dejan mucho que desear pero en calidad o sea esto es así weyes o sea un putazo grande si ustedes gustan déjenme comentarios si quieren que les haga una comparación del material de las costuras bueno es de lo único que le pueden usar comparación porque la silueta es la misma pero o sea están más perros incluso solamente estos traen un puro par de objetos pero bueno eso lo dejaron por otro video si ustedes quieren dejen comentarios si quieren que les haga una comparación de los materiales pero de antemano les digo que están súper chingones estos o sea si hubiera en mi talla me los daría 100% ahorita antes de grabar el video bueno ya había grabado el video lo que pasa que la cámara se me quedó sin batería y no me di cuenta estaba tan en la plática tan chingón y llegó la tocha que me dice a ver a ver el tenis me quitó y se probó uno le quedaron weyes le quedaron yo dije chingazo y dice oye para el día de la independencia de México estos tenis traelos con las agujetas rojas para el día de San Patry o sea con las agujetas verdes o sea lo puedes combinar súper perro para esos días no sé ya ya yo nomás dije chingao se van se van y los otros los otros que porque gané dos pares el otro pues mi hijo tal vez se los quedaría porque tal si son como de su talla y digo chingao por eso a la vez no sé si dejarlos por un tiempo dárselos a mi familia para que los quemen bueno para que los quemen pisándolos no de este o solamente ganar 20 pesitos no sé locos convenzame en hacer una cosa o la otra ustedes son el público chingón los fieles seguidores y ya saben que se les quiere y se les queda corto pero se me la corto para que los quiero así que dejen su comentario ahí bien chingón y digan ustedes que harían si los venderían o los dejarían en hielo un rato locos eso fue todo por el video de hoy están super perros estos tenis si pueden dárselos dénselos sin miedo al material esta material poca madre o sea la verdura el caldo chingao estoy orgasmeado de los chingón que están y que emputados que no están en mi talla o sea todo en un solo pinche momento me carga la chingada y no hay cerveza ni para disfrutar les repito los quiero y me quedo corto pero si me la corto ya se la saben para que los quiero nos vemos locos la chingada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!